La moratoria la lanzamos el día 1 de abril, ya en el mes de julio cumple los 4 meses que habíamos establecido nosotros en el decreto reglamentario. Tenemos la idea de prorrogarla por 120 días como está establecido el decreto hasta el 30 de noviembre. A través de la actualización de las bases de datos, lo único que nos ha quedado fue lanzar la moratoria de rodados que venimos atrasadas, que sale a partir del mes de agosto. Entonces hemos tomado la decisión de ampliar toda la moratoria hasta el mes de noviembre, darle un corte final y empezar a actuar como debe el municipio para aquellos que no se han adherido a la moratoria. ¿Qué porcentaje del universo de contribuyentes morosos adhirió y qué monto se lleva recaudado si se tiene información? El concepto total del capital por el cual se adhirieron a la moratoria supera los 35 millones de pesos. Estamos un poco por debajo de las expectativas que tenía el municipio, por eso hemos decidido también ampliarla. La situación macroeconómica no es la mejor, entonces vamos a darle un mayor plazo y mayores beneficios a los ciudadanos de Necochea, de aquellos que tengan deudas con el municipio.